El velero. El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a navegar. Hola, abuelo cerdito. Señor caballo y la señora Corgi son miembros del club náutico. Hola, vinimos a navegar. Es un poco temprano para navegar. Sí, no puedes navegar a esta hora. Gracias por sus consejos, nos veremos después. Abuelo, tus amigos dijeron que no podíamos ir a navegar. Ellos no saben de lo que están hablando. ¡Uy, qué cosa! El velero del abuelo está atorado en el lodo. Pero no hay agua, abuelo. Eh, sí, la marea parece estar baja. ¿Entonces no podremos navegar? No te preocupes, el agua regresará muy pronto y la marea volverá a subir. ¡El agua está regresando! Así es, Peppa. El agua está elevando el velero del abuelo de lodo. ¡Ja, ja, ja! El velero ya está flotando. Vamos a navegar. A la orden, capitán abuelito. ¡Allá vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro navegar! ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Se encuentra todo bien? ¿Necesitas ayuda o consejos, amigo? Nos va muy bien, gracias. Adiós. ¡Abuelo! Ellos van más rápido que nosotros. No hay necesidad de ir más rápido cuando navegamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos navegando en un velero! La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. Sube, sube y sube. Sube, baja y sube. Y vamos a navegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hora de regresar antes de que baje la marea! Si se van muy tarde, quedarán atorados en el lodo. ¡Ajá! ¡Claro que sí! Adiós. No vayan a escuchar eso. Yo sé mucho más de mareas de lo que ellos jamás sabrán. ¡Ja, ja, ja! La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. La vela sube. ¡Ah! ¡Dejamos de movernos! ¡Ah! La marea parece haber bajado. ¿Estamos atrapados en el lodo, abuelo? Sí. Pero solo hasta que la marea cambie, entonces el agua subirá otra vez. ¿Y cuándo regresará el agua? Eh, mañana en la mañana. ¡Ah! Solo tenemos que pasar la noche en el velero. ¡Una pillamada! ¡Hurrá! Creo que tengo que llamar a la abuela cerdita. ¿Hola? Hola, abuela cerdita. Decidimos pasar la noche en el velero. ¡Oh! Te equivocaste con las mareas. Oh, no. Por supuesto que no. Es solo que... ¡Estamos atrapados en el lodo! ¡Ja, ja! Lo sabía. Es una aventura, abuela. Nos veremos en la mañana. ¿Dónde dormiremos, abuelo? ¿Aquí? ¡Ja, ja, ja! El velero tiene dos camas literas. ¡Oh! Y yo voy a dormir en la cubierta, debajo de las estrellas. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, Peppa y George. Peppa y George están dormidos en las literas. Y el abuelo cerdito duerme en la cubierta. Las estrellas brillan en el cielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es de mañana! ¡Estamos navegando! ¡Miren, niños! ¡Ya regresó el agua! ¡Hurra! El velero del abuelo cerdito está flotando de nuevo. Es hora de ir a casa. ¡A la orden, capitán, abuelito! ¡Y vamos a navegar! La abuela cerdita vino a recibir a Peppa y George. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelita! ¡Hola, mis queridos! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Nos quedamos atorados en el lodo y tuvimos una pijamada. ¡A Peppa le encanta navegar! ¡A todos les encanta navegar! ¡El invernadero! Peppa y George fueron a visitar a la abuela y al abuelo cerdito. ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Peppa y George! ¡George encontró un balón! ¡Cuidado, George! Este es mi invernadero. Está hecho de vidrio y se rompe fácilmente. Mandemos este balón a donde no haga daño. ¡Oigan! ¿Quién lanza balones a mi invernadero? La gente que vive en casas de vidrio no debería lanzar balones. Tú lanzaste primero y casi destrozas mi invernadero. ¿A eso le llamas invernadero? Es solo un montón de ventanas viejas. Pues sirve para plantar tomates. Me sorprende que algo crezca en ese basurero. Crecen más cosas que en tu elegante caja de vidrio. ¡Gran perro y el abuelo cerdito son los mejores amigos! ¡Abuelito! ¿Por qué tu invernadero es de vidrio si se rompe tan fácil? Porque ahí crecen las plantas. Déjenme mostrarles. A estas plantas les gusta el sol y el vidrio deja que pase la luz. ¡Uuuh! ¡Esta planta huele muy bien! ¡Oh, eso es solo albahaca! La abuela cerdita pone semillas en una maceta y crece. ¡Ah! Les mostraré algo que sí necesita talento para plantar. ¡Mis tomates! Pero son muy pequeños, abuelo. Come uno y dime a qué sabe. ¡Mmm! Sabe como a... ...nada. Bueno, es que aún no están listos. ¡Hola, mis queridos! ¡Abuela cerdita! ¿Me podrías dar tomates, por favor, abuelo? ¡Oh, no! Lo siento, pero los tomates no están listos. Tal vez en un par de semanas. Pero quiero hacer una ensalada de tomate para el almuerzo. ¡Gran perro también plantó tomates! ¡Sí! ¡Gran perro nos puede regalar algunos! ¡Francamente no creo que quieran los tomates viejos de gran perro! ¡Ah! ¡Hola, gran perro! ¡Ah, abuela cerdita! ¡Qué gusto verte en esta mañana! ¿Tienes algunos tomates que nos regales? ¿Algunos? ¡Toma todos los tomates que quieras! Los tomates han crecido mucho este año. Se ven mucho más grandes que tus tomates, abuelo. Tal vez se vean más grandes, pero eso no quiere decir que sean mejores. Peppa, ¿quieres probar uno? ¡Sí, por favor! ¡Mmm! ¡Qué rico! Es el mejor tomate que he probado en toda mi vida. ¡Ja! ¿Cómo los plantaste, gran perro? No quise plantarlos. Solo tiré unas semillas de tomate en esa esquina y crecieron. Llenen su canasta. No podré comer tantos. ¡Gracias! ¡Haremos una deliciosa ensalada de tomate! ¡Ah! Conozco una buena receta de ensalada de tomate. ¡Qué bueno! ¿Puedes hacerla para nosotros? El problema es que mi receta necesita albahaca y no he podido sembrar albahaca en mi jardín. Mi abuelo tiene mucha albahaca. ¿En serio? ¡Oh, sí! Tenemos mucha albahaca. Te mostraré. ¡Qué impresionante! Cuéntame, ¿cuál es el secreto para plantarla? Bueno, es muy difícil. Lo primero que tienes que hacer... Tiré unas semillas en una maceta y la albahaca creció. ¿Quieres decir que creció por sí sola? ¡Ah! ¡Sí! Ya es hora del almuerzo, abuela. ¡Ay, mis pobres niños! Deben tener mucha hambre. Hagamos ya la ensalada de tomate. Primero tenemos que cortar los tomates y poner un poco de aceite de oliva, un poco de pimienta, una pequeña pizca de sal y terminamos todo con unas deliciosas hojas de albahaca. ¡Disfrútenla todos! ¡Qué tomates tan deliciosos! Gracias a mi invernadero. ¡Qué deliciosa albahaca! Gracias a mi invernadero. ¡Es la mejor ensalada de tomate que he probado jamás! ¡El taxi de la señorita Liebre! Peppa y George están de compras con mamá cerdita. ¡Esas son muchas compras! ¡Son para abuelo cerdito! ¡Recuerda que mi abuela se va a ir de vacaciones! ¡Ah, ya veo! ¡Esas son muchas compras! Son las cosas que pidió la abuela. ¿Dónde está el auto? No traje el auto. No pensé que fueran a comprar tantas cosas. Oh, entonces pediré un taxi. Hola, ¿servicio de taxis? Un taxi pasará por ustedes. Disculpe, tengo que salir un momento. Vuelvo enseguida. ¿Servicio de taxi? ¿A dónde los llevo? A la casa del abuelo y abuela cerdito. Por supuesto, suban. Veo que fueron de compras. Es la temporada de compras. Hay compras aquí, hay compras acá. Señorita Liebre, ¿por qué está hablando tanto? Es lo que hacen los taxistas, Peppa. ¡Ah! Por ejemplo, el señor Papas me pidió un servicio. Yo pensé que él iba a... Abuela cerdita se va a ir por unos días. Abuelo cerdito se va a quedar solo. Esta es una lata. Para sacar la comida necesitas esto. Un abrelatas. Sé lo que es eso, abuela cerdita. Si quieres servir un huevo, llena una olla con agua. Sí, sí, ya lo sé. Abuela cerdita. Hola, pequeñines. Traemos las compras. Pero, ¿por qué no estás en el aeropuerto? Ya voy. Estoy pidiendo un taxi. ¿Servicio de taxis? Hola, abuela cerdita. Quiero ir al aeropuerto ahora. Por supuesto. Suba. Gracias. Papi, ¿podemos despedir a la abuela en el aeropuerto? Está bien. Adiós. 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 ¿Así que van al aeropuerto? Sí. Y de hecho, tenemos un poco de prisa. Prisas por aquí, prisas por acá. ¿Por qué la gente siempre trae prisa? La abuela cerdita tiene un vuelo. Se va a ir de vacaciones. ¿Vacaciones? Pero si nunca tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupada con la prisa. Señorita Liebre, ¿está hablando como taxista de nuevo? Sí. El taxi ha llegado al aeropuerto. Adiós, pequeñines. Adiós, abuela. Adiós. Pepe y George se despiden de la abuela cerdita. Aparece Papá Lobo. ¡Taxi! Suba. Adiós, Papá Lobo. Pepe y George disfrutan despedir a la gente. ¡Adiós! Papi, ¿cómo nos iremos a casa? ¿En el taxi? Oh, ya se fue. ¿Regresando de vacaciones? En verdad estoy cansado. ¿Le molesta si no charlamos? ¿Charlar sí? La gente charla demasiado últimamente. Charlar, charlar, charlar. Y hay quienes pueden charlar por horas y ni siquiera respirar. Por ejemplo, mi hermana puede charlar. Hola, servicio de taxi. Hola. ¿Nos podría recoger en el aeropuerto, por favor? ¿Aeropuerto? Por supuesto. ¡Alto! Hola, señor Toribio. ¿Está arreglando la calle? No. Tengo que ir a arreglar el aeropuerto. Pero mi camioneta se descompuso. Yo voy al aeropuerto. Suba. ¿Trae equipaje? Solo la tierra. El taxi de la señorita Liebre está lleno de tierra. Adiós, jefe. Hola, jefe. Hola, chicos. Aquí está la tierra. Gracias, señorita Liebre. No hay de qué. Llévenos a casa, por favor, señorita Liebre. Por supuesto. Servidos, mi último servicio de taxi por hoy. Ahora podrá ir a casa y descansar. Ja, ojalá fuera tan fácil. Disculpen por la espera. Es solo otro día de trabajo para la señorita Liebre. Canciones infantiles. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos rimas infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es María tiene un corderito. ¡Ah, claro! María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta eso porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! Gracias. ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bob Beep. Sí, y va así. Little Bob Beep perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo, yo! A ver, Pedro. ¡Negro ovejita! ¡Ay, lo siento! ¡Yo me sé una sobre un gato! ¡Ah, muy bien, Candy! ¿Podrías cantárnosla? ¡Hey, didul, didul! El gato y el violín La vaca a la luna saltó El perrito rió al ver esta broma Y el plato con la cuchara huyó ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón Muy bien, Freddy Hickory, dickory, dog El ratón subió al reloj El reloj la una marcó El ratón huyó Hickory, dickory, dog Ah, esa tiene mucho sentido Los ratones corren por todos lados Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números Excelente, Wendy Por favor, cántala a la clase Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un pescadito yo pesqué Seis, siete, ocho, nueve, diez Pero al agua lo liberé ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo él mordió ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo Ay, pobre pececito asustado Qué bueno que lo devolvieron al agua Señora Gacela ¿Sí, Pedro? A mí me gusta Robin Hood Muy bien ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí Robin Hood vivía en el bosque Y era muy bueno saltando En los charcos De lodo ¡Oh, qué bien, Pedro! ¡Yo la inventé! Señora Gacela Yo me sé una canción que habla de marchar Pero tenemos que salir Oh, el gran duque de York Diez mil hombres a sus pies Colina arriba los hacía marchar Colina abajo los hacía volver Y cuando estaban arriba, arriba Y cuando estaban abajo, abajo Y cuando estaban a medio camino No estaban de arriba ni abajo Buen ejercicio Señora Gacela ¿Usted tiene una canción favorita? Claro que sí, Pedro ¿Quieren cantarla conmigo? Sí, por favor Todos, tómense de las manos Anillo de rosas Flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos haga él Peppa adora las canciones infantiles Todos adoran las canciones infantiles Mundo miniatura Mamá y papá cerdito Llevan a Peppa, George y Susy A visitar Mundo miniatura Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa Pero muy pequeño Será divertido y educacional ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego Si todo ahí es miniatura y pequeño Entonces seremos gigantes Y les diremos Hola, agente miniatura Y ellos gritarán ¡Ah, gigantes! No puedo esperar a llegar a ese lugar ¡Alto! ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita Solo que estamos cavando en el camino ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario Pero hoy iremos al Mundo miniatura ¡Oh, me encanta Mundo miniatura! Todo está en miniatura Y educativo Eso es importante ¡Adelante! Gracias, señor Toribio ¡Gracias! ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos Pero ellos irán a Mundo miniatura ¡Es importante! Bienvenidos a Mundo miniatura Donde todo es demasiado pequeño Y muy educativo Asómbrense con el mundo de lugares famosos ¡Guau! Estas son copias exactas De edificios reales famosos Pero más pequeños ¡Oh! Este es el Big Ben Y junto a él está La Torre Eiffel Es muy similar a la verdadera Y las pirámides La ópera de Sidney La Estatua de la Libertad Y el Kremlin Pero estos famosos edificios No están todos en la misma calle En la vida real ¡Oh, no! Se aprende algo nuevo todos los días ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática ¡Oh! Tiene pequeños botes Y hasta una señora liebre en miniatura ¡Bote! ¡Bote! ¡Venga aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos Esta se parece mucho a la isla de los piratas Y tiene piratas ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! Esta es la tierra de los dinosaurios ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo Antes de que hubiera casas y autos Este es un tiranosaurio rex ¡Uuuh! Y por allá hay un triceratops ¡Guau! ¡Jejejeje! Uno es herbívoro Y el otro es un carnívoro ¡Oh, miren! Están jugando juntos Así como lo hacían en su tiempo ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años Excepto por el tren ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo, señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡A todo vapor! ¿A dónde va ahora? A la tierra moderna miniatura ¡Cliquiti-clac! ¡Cliquiti-clac! ¡El tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón! ¡Cliquiti-cliquiti-clac! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! ¡Sí! Hay casas, autos, colinas y árboles ¡Y trenes y aviones y botes! ¡Es un mundo ajetreado! ¡Las 24 horas al día! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se descompuso! ¡No, no! ¡Miren allá! ¡Alto! ¡Es un señor Toribio Miniatura! ¡Que cabe en el camino! ¡Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí! Mundo Miniatura es como el mundo real ¡Hasta el más pequeño detalle! ¡Estamos cabando el camino! ¡La ambulancia! Peppa y sus amigos están en el aula de clases ¡Niños! ¡El día de hoy vendrá el Dr. Brown a mostrarnos una ambulancia! ¡A mí me gustan las ambulancias! ¡Ambulancias! ¡Ambu-bulan-cias! ¡La ambulancia sonará ni-na, ni-na, ni-na! ¡Sí, gracias, Freddy! ¡Seguro que así sonará! ¡Aquí está el Dr. Brown! ¡Hola, Dr. Brown! ¡Hola, niños! ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¡Es una ambulancia! ¡Es una ambulancia! ¿Y alguien me puede decir para qué sirve? ¡Para llevar a los enfermos al hospital! ¡Así es! ¿Podemos escuchar el sonido de ni-na, ni-na, por favor? ¡Sí! Normalmente solo lo usamos para emergencias reales. Dr. Brown, ¿nos podría mostrar lo que haría una ambulancia real? ¡Sí! ¡Les mostraré usando este osito y esta pelota! ¡Oh! Un día, Teddy estaba jugando con la pelota cuando... ¡Ups! ¡Se resbaló con ella! ¡Que alguien llame a la ambulancia! Freddy, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? ¡Ni-na, ni-na, ni-na! Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierto? ¡Sí, doctor! ¿Sabe cuál es su nombre? ¡Sí! ¡Mi nombre es el señor Teddy! ¿Me puede decir qué sucedió, señor Teddy? ¡Me resbalé jugando con una pelota! ¡Fue muy descuidado! ¿No lo creen? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? ¡Me duele mi brazo! Solo le necesitamos poner un vendaje y, como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatina. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Niños, díganle gracias al doctor Brown. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Y recuerden, siempre mirar por dónde caminan. ¡El doctor Brown está rodando por la colina! ¡Llegó un arbusto muy espinoso! ¡Se golpeó con un árbol! ¡Y le cayeron manzanas en la cabeza! ¡Ay, por Dios! ¡Llamen a la ambulancia! ¡La ambulancia está aquí! ¡Sí, es cierto! ¡Todos suban a la ambulancia! ¡Hurra! ¡No se preocupe, doctor Brown! ¡Estamos aquí para curarlo! ¡Ah, gracias! Pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? ¡Ve si está despierto! ¡Bien hecho, Peppa! ¿Está despierto, doctor? Sí. ¡Bien! ¡Está despierto! Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Quién sabe qué hacer después? ¡Le preguntamos su nombre! Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es su nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos qué sucedió. ¿Ustedes vieron qué me pasó? ¡Me resbalé con la pelota y caí por la colina! ¡Fue muy descuidado, ¿verdad? ¿En dónde le duele, doctor? ¡Todo me duele! ¿En dónde te lastimaste más? En mi brazo, en mi pierna y aquí en mi cabeza. ¡Sólo tenemos que ponerle un vendaje! Como ha sido un doctor muy valiente, le daremos una pegatina. ¡Una pegatina! ¡Una pegatina! ¡Ahora adora las ambulancias! ¡Todos adoran las ambulancias! Un largo viaje en tren. Peppa y su familia comen el almuerzo. ¡Oh! ¿Qué sucede, papá cerdito? Debo hacer un largo viaje de trabajo. ¿Podemos ir contigo? Es trabajo, Peppa, y es un largo camino en tren. ¡Chuchú! Por favor, ¿podemos ir? No será divertido. Examinaré concreto. Debo conocer la densidad relativa a la masa para calcular los vacíos en la suma total. Yo también necesito saberlo. Ah, ¿qué piensas tú, mamá cerdita? Creo que suena encantador. Pero es a cientos de kilómetros de distancia en otro país. Por favor, papá cerdito. Está bien. Iremos todos. ¡Hurra! Esta es la estación de trenes. La señorita Liebre es la conductora. ¡Todos a bordo! ¡A todo vapor! ¿Ya casi llegamos? No, Peppa. Es un largo viaje. Debes tener paciencia. Canten una canción para pasar el tiempo. Bueno, clic, tic, clac, clic, tic, clac. El tren por la vía va. Pop, 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 pop. Quit, clic, quit, clic, clac. Ya canté una canción. ¿Ya casi vamos a llegar? ¡Oh, oh! Aún falta mucho camino, Peppa. No llegaremos hasta mañana en la mañana. ¿Pero qué haremos en la noche? ¿Dónde vamos a dormir? Aquí. Pero este no es un dormitorio, papi. Miren esto. ¡Camas mágicas! Y aquí nos lavaremos los dientes. ¡Un baño mágico! Tiene un pequeño lavabo con pequeños grifos. Y eso no es todo. ¡Un inodoro mágico! Me pregunto para qué será este botón. ¡Papi encontró la ducha mágica! Hola. ¿Pasaportes, por favor? ¡Ah, por supuesto! ¡Oh, es papá cerdito! ¡El papá cerdito! ¿Usted viene a examinar nuestro concreto? Eh, sí. ¿Me conoce? Oh, su trabajo con el concreto es famoso en nuestro país. Disculpe las molestias, señor. Buena noche. Eh, buena noche. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! Peppa y George están arropados en sus pequeñas camas. ¡Clip-tic-la! ¡Clip-tic-la! ¡El tren por la vía va! ¡Po-po-po! ¡Po-po-po! ¡Clip-tic-lip-tic-la! ¡Po-po! Es de mañana y es hora del almuerzo en el tren. ¡Buenos días! ¡Señorita Liebre! ¿No debería estar conduciendo el tren? ¡Está bien! El tren va por la vía. No se puede perder. ¿Gusta café o jugo de naranja? Quisiera tomar ambos, por favor. ¡No! ¿Café o jugo de naranja? No puede tomar los dos. No debemos ser tan estrictos con el famoso papá cerdito. Tome café y jugo de naranja. ¡Gracias! Disculpe, señor. Yo soy el rey Alfonso. ¿Podría tomar café y un jugo de naranja también? No. Eso es imposible. Peppa y su familia han llegado al final del viaje. Nos honra con su visita a papá cerdito. ¡Gracias! Este es el concreto que tiene que examinar. Papá cerdito es un experto en concreto. ¡Muy bien! ¡Hurra! Espero que el viaje en tren no haya sido muy largo y cansado. ¡No! Fue encantador. ¿Qué hacemos ahora? Terminé mi trabajo. Podemos tomar el tren de regreso a casa. ¡Qué bien, papá! Podemos dormir en el tren de nuevo. Peppa adora los viajes largos en tren. Todos adoran los viajes largos en tren. Máscaras. Este es otro día en el salón de clases de Peppa. Buenos días, niños. ¿Dónde está la señora Gacela? Aquí estoy. ¡Oh! Estaba usando una máscara. Estaba disfrazada. Sí. Y hoy ustedes harán sus propias máscaras. ¡Hurra! Tenemos cartón y papeles de colores, crayones y pinturas, plumas, limpia pipas, botones y borlas. ¿Podemos usar brillos? No, sin brillos. Por favor, señora Gacela. Por favor, señora Gacela. No. Apenas terminé de limpiar el último evento de brillos. Ahora, comiencen sus máscaras. Peppa está usando papel de colores. Estoy haciendo una máscara de mariposa. Dani Perro está usando botones y paquillas para beber. Yo voy a hacer una máscara de robot. Sucio Oveja está usando plumas. Yo haré una máscara de búho mágico. ¡Tui tú! Yo hice una máscara de superhéroe. No. Yo hice una máscara de zanahoria. Y mi hermanito Richard hizo una zanahoria bebé. Nos gustan las zanahorias. George hizo una máscara de dinosaurio. Dinosaurio. ¿Y de qué es tu máscara, Edmond? Es del Sistema Solar con todos los planetas. Ya veo. Incluía a Plutón, aunque ya está clasificado como un planetoide. Muy bien, Edmond. Edmond Elefante es un sabiondo. ¿Ya terminaron todos? La mía se vería mejor con un poco de brillo. Por favor, ¿podemos usar un poco de brillo, señora Gacela? ¡Brillos! 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 Hay otras cosas muy brillantes que pueden usar. No tan buenas como los brillos. ¡Brillos! 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 No. Los brillos se quedan en todos lados. No hay forma de limpiarlos. Cuando se caen, son una amenaza. Pero es muy especial y mágico. ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien. Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos. ¡Lo prometemos! Está bien. Abriré el cajón de los famosos brillos. La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados. Bien, niños. Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado. Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños. ¡Brillos! No entren en pánico. Mantengan la calma. Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control. Hoy, los niños hicieron máscaras. Vine a recoger a Peppa y a George, pero no los veo en ningún lado. ¡Soy una hermosa mariposa! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Disculpe, señorita mariposa. Estoy buscando a dos cerditos. ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! Pero, ¿dónde está George? ¡George! ¡George, eres tú! Pensé que eras un dinosaurio. Señora Gacela, no puedo encontrar a Rebeca y a Richard. ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Son Rebeca y Richard! Vamos, Pedro. Hora de ir a casa. Yo no soy Pedro. ¡Soy Super Pony! Oh, ¿y Super Pony quiere ir a casa o Super Pony se quiere quedar a dormir aquí? Quiero ir a casa contigo, mami. Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo. ¿Quién es usted? ¡Soy yo! ¡La señora Gacela! La señora Gacela adora las máscaras. Todos adoran las máscaras. Peppa y las excavadoras. Peppa y George visitarán hoy el mundo de las excavadoras. ¡Excavar, excavar! George ama las excavadoras. Y a mí me gustan también. Y hoy, ambos conducirán excavadoras reales. ¡Guau! ¡Es el señor Papas! ¡Bienvenidos al mundo de las excavadoras! ¡Donde tus sueños de excavar se vuelven realidad! Este es un juego de excavadoras de arena. Peppa y George, súbanse. Mamá y papá cerdito, tendrán que pedalear. Ahora, llenen este balde con arena. ¡Qué divertido! ¡Sí, divertido! ¡Excelente trabajo, niños! Ahora, volteen el balde. Golpeamos. ¡Y vuela! ¡Hurrá! Peppa y George hicieron un gran castillo de arena. ¡Vamos al siguiente juego! Este es un juego de construir muros. Apilen los bloques para construir un muro. ¡Deprisa, mami! ¡Está bien, Peppa! ¡Pedale más rápido, mami! ¡Lo hago tan rápido como puedo, Peppa! ¡Casi termino! ¡Eso es! ¡Un lindo muro! ¡Aquí viene George con una bola de demolición! ¡Ay, no! ¡George tiró el muro de Peppa! ¡George! ¡Cerdito malo! ¡Construimos y también derribamos! ¡Así es la diversión en el mundo de las excavadoras! ¡Esta es la máquina con grúa! ¡Y esta cómo se juega! ¡Ojalá que no tengamos que pedalear! ¡Papá y mamá cerdito tienen que pedalear! ¡Oh! Peppa y George, usen la grúa para ganarse un lindo premio. ¡Oh! Pueden ganar muñecos del señor Papas o de dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Muy bien, George! ¡Trata de tomar el dinosaurio! ¡Hace cara, George! ¡No! ¡Para allá no! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Hurra! ¡Tenemos el dinosaurio! El muñeco de dinosaurio es muy pesado para la grúa. ¡Oh, oh! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Tenemos un muñeco del señor Papas! El muñeco del señor Papas es del peso indicado para la mano mecánica. ¡Qué suerte tuvieron! ¡Y ahora se lo pueden llevar! Pero lo mejor es que se ganaron también unas insignias de excavadores. Ahora son conductores de excavadoras calificados. ¡Hurra! Gracias por visitar el mundo de las excavadoras, donde todos tus sueños de excavar se vuelven realidad. ¡Adiós! ¡Adiós! Me gustó el mundo de las excavadoras porque pudimos manejar. ¡Oh! Es el señor Toribio. ¿Qué sucede, señor Toribio? ¡Estamos construyendo un muro al otro lado de la calle! ¡Excavar, excavar! Señor Toribio, ¿podemos manejar su excavadora? Oh, me temo que los niños no pueden manejar excavadoras. Pero fuimos al mundo de las excavadoras. Tenemos insignias. Oh, entonces sí. ¡Súmanse! Yo manejaré la excavadora y ustedes harán la importante tarea de presionar los botones. Muy bien. Ahora presiona el botón. ¿Este? ¿Este rojo? ¡No! ¡El verde! La excavadora tiró el nuevo muro. Lo siento, señor Toribio. Construimos y también tiramos cosas. Es parte de la diversión de los excavadores. Pepe y George adoran las excavadoras. Todos adoran las excavadoras. Salto en paracaídas. Está lloviendo y el techo de la escuela está goteando de nuevo. ¡No! ¿Qué? ¿No arreglé el techo hace poco, señora Gacela? Sí, señor Toribio, pero aún siguen cayendo gotas. Ha de estar rota una pieza del techo y puede que sea esta. ¿Ya se detuvo la gotera? No, está goteando más. Tal vez estas son las piezas rotas. ¿Ya está mejor? No, ahora está peor. Tienen aquí un gran agujero. Va a costar mucho dinero repararlo. ¡Oh, cielos! ¿De dónde sacaremos el dinero para arreglar el techo esta vez? Mi papá saltó en paracaídas. Para la caridad. Cayó flotando y ganó mucho dinero. ¡Hurra! Buena idea, Pedro. Alcen la mano si su mamá o papá estarían interesados en saltar en paracaídas. ¡Mi mamá lo haría! ¡Papá, papá, papá! ¡Sí! ¡Papá, papá! ¡Cómo no basta! Peppa y George han regresado a casa. Mamá, el techo de la escuela gotea otra vez. ¿Otra vez, cariño? Sí. La señora Gacela dice que se necesita mucho dinero para arreglarlo. Sí, sí. Seguro que mucho. Preguntó que si la mamá o el papá de algún alumno saltaría de un avión. Oh, espero que no hayas dicho que tu papá lo haría. Sabes que él le tiene miedo a las alturas. Pero tú no temes de las alturas, ¿verdad, mami? No me dan problemas. ¡Bien! Oh, gracias, mamá cerdita, por ofrecerse a saltar de un avión. ¿Qué? Pero nunca lo he hecho antes. Estará bien. Recuerde, esto es para los niños. Oh, en ese caso, claro que lo haré. ¡Vamos, mamá cerdita! Es el día del salto en paracaídas de mamá cerdita. Aún no estoy segura de querer hacer esto. Es por una buena causa, señora cerdita. Pero yo no sé cómo saltar de un avión. ¡Descuide! Primero recibirá capacitación. Hola, mamá cerdita. Papá Liebre es el instructor de paracaídas. Este es un paracaídas. Te servirá para flotar por el aire después de saltar. ¿Necesito practicar eso? ¿Practicar qué? Saltar. ¡Salta! Ya ves, lo haces muy bien. ¿Es todo? Sí, ya estás capacitada. ¡Hurra! ¡Todos a bordo! Aún estoy un poco inquieta por este salto, papá cerdito. No tengas miedo, mamá cerdita. Yo iré en el avión contigo. ¡Buenas luces, mami! ¡Descuida, mamá cerdita! Recuerda que tienes un paracaídas. Sí, papá cerdito. ¡Oh! ¡Ay, cielo! Papá cerdito se ha caído del avión. ¡Ya saltó! ¡No! ¡Momento! ¡Es papá cerdito! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Wii! Mamá cerdita lo ha saltado. Va a rescatar a papá cerdito. ¡Oh! ¡Tengo! ¡Oh! ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Mi mami al rescate! Gracias por salvarme, mamá cerdito. ¡Oh, papá cerdito! ¡Te estás resbalando! El señor Toribio ha terminado de arreglar el techo de la escuela. ¡Gran trabajo! ¡Va a durar años! ¡No aguanto más! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá cerdito! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno! Porque tendrá que saltar con paracaídas de nuevo. ¿Qué? ¡Para recaudar fondos y arreglar este agujero en el techo! ¡Ehm! ¡Está bien! ¡Bravo por papá cerdito! ¡Oh! ¡Las cuevas! Hoy Peppa y su familia visitarán las cuevas. Molly Top también está de visita. ¡Hola, Molly! ¡Qué emoción visitar las cuevas, ¿no? ¡Sí! ¡Ya quiero ver el Paseo de la Muerte! ¿Ah, Paseo de la Muerte? ¿Qué es eso? ¡No lo sé, pero suena bien! ¡Hola! ¡Aquí está el señor Liebre! ¡Yo seré su guía! ¡Por favor, pónganse sus cascos de seguridad! ¿Las cuevas son peligrosas? ¡Para nada! ¡Síganme en este recorrido totalmente seguro! Bien, toda esa charla del Paseo de la Muerte me preocupó un poco. ¡Yo seré su guía! ¡Oh! ¡Aquí está el Abuelo Conejo! ¡Vamos a esta loca y salvaje aventura! ¡Oh! ¿Nos ponemos los cascos de seguridad? ¿Por qué no? ¿Alguien tiene algún problema con ir a un lugar subterráneo? Ah, no me gustan los lugares pequeños y oscuros. Eh, ¿como una cueva, por ejemplo? Y a mí no me gustan las alturas. Ya veo, ¿debo saber algo más? A nosotros nos encantan los lugares emocionantes. ¡Perfecto! Estas cuevas son demasiado emocionantes. ¡Por favor, síganme! Estos escalones nos llevarán a las cuevas. ¡Oh! ¡Qué divertido! Sí, de hecho es muy divertido. Me alegra no saber lo profundo que estamos. Estamos a 100 metros bajo tierra ahora. Imaginen todas las toneladas de rocas que están arriba de nuestras cabezas. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Wow! ¡Qué linda y brillante! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Hay un pequeño bote! ¡Todos a bordo! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa. Que no me siento mal de estar aquí abajo. Ahora pasaremos por un diminuto túnel. Puede ser un poco reducido. ¡Tomen aire! ¡Ahora salgamos del bote! La verdad, no lo disfruté mucho. No se preocupe. No pasaremos por otro túnel. Bien. Solo debemos cruzar esa grieta. ¡Oh! ¡Parece una gran caída! Sí. Es muy profunda. Les mostraré. Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo. ¡Wow! Pero, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del Paseo de la Muerte? Molito dijo que el Paseo de la Muerte era lo mejor. Ah, exactamente. ¿Qué es el Paseo de la Muerte? Nada de qué preocuparse. Es una tirolesa sobre esta grieta y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas. ¡Oh, qué bien! Es muy divertido. Y, por supuesto, completamente seguro. ¡Wow! ¡Wii! ¡Wii! ¡Woo! No me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡No me ven en el otro lado! ¡Espérenme! ¡Ah! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será. ¡Ah! ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh, sí. Aquí es el punto más profundo de las cuevas y donde nuestro recorrido termina. ¿Alguna pregunta? Eh, ¿cómo salimos? ¡Oh, buena pregunta! Tomaremos el ascensor. ¡Ya llegamos! ¡De nuevo en la superficie! ¡Ah, la luz del sol! Bienvenidos a la tienda de recuerdos. ¡Mira! Hay una foto de nosotros en el Paseo de la Muerte. Papi, te ves muy gracioso. Recordarán el Paseo de la Muerte por siempre. ¡Gracias, señora Liebre! ¡Pepe adora las cuevas! ¡Todos adoran las cuevas! ¡El gorro de George! Hoy, George está usando nuevo gorro. ¡Cuida tu gorro, George! ¡O saldrá volando! Pepe y George fueron de visita a casa de los abuelos cerditos. ¡Abuelo cerdito! ¡Abuela cerdita! ¡Hola, mis niños! Ahora, niños, jueguen con cuidado. Y, George, no ensucies tu nuevo gorro. ¡Ja, ja, ja! Prometemos no ensuciar el nuevo gorro de George. Gracias, abuelo cerdito. Nos vemos más tarde. ¡Adiós! Vengan, Pepe y George. Vayamos todos al jardín. ¡Sí! George, recuerda lo que dijo mamá cerdita sobre tu gorro. Sí, sí, abuela cerdita. Todo va a estar bien. Pepe y George encontraron una montaña de abono. ¿Qué es eso, abuelo? Eso se llama abono. Y es maravilloso. Yo se lo pongo a mis vegetales para que siempre crezcan muy fuertes. Huele muy, muy mal. Es lo más sucio y oloroso de todo el jardín. Y lo mejor será que ustedes se alejen de él. Vengan, vamos ahora a esparcir el abono. Este es el sembradío de repollo del abuelo. Hola, queridas coles. ¿Les gustaría un poco de abono? ¡Ja, ja, ja! Hace mucho viento. Cuidado con tu gorro, George. ¡Ay, no! El viento se llevó el gorro de George. ¡George! Ve por él. El gorro de George se atoró en un árbol. ¡George! ¡Estás cubierto de lodo! ¡Oh! Pero tu gorro está limpio. Esa es muy buena noticia. ¡Yo lo bajaré para ti! Ah, será mejor que yo te ayude. No, abuelito. Yo lo hago. ¡Ups! ¡Ay, no! Peppa está cubierta de lodo. Veo a dos cerditos que necesitan un baño. ¡Ja, ja, ja! El gorro de George cayó en los juncos del estanque. Para tu buena suerte, George, tu gorro sigue limpio. ¿Pero cómo lo bajaremos? Este es un trabajo para un adulto. Mmm. Necesito una vara. ¡No te caigas, abuelo! Sé perfectamente lo que hago, Peppa. ¡Trataré de alcanzarlo! Veo a un gran cerdito que necesita un baño. Abuelo cerdito, ¿pero qué estás haciendo? Estoy tomando una taza de té. ¡Claro que no! Por supuesto que no. Estoy bromeando. Es obvio que acabo de caerme en un estanque lleno de lodo. Pero qué situación tan extraña. Peppa, George, ambos están cubiertos en lodo. Estábamos tratando de alcanzar el gorro de George. ¿Y dónde está ese gorro? Está volando otra vez. Yo iré por el gorro de George y después se podrán ir a limpiar. Con cuidado, abuelita. Yo usaría una vara. Gracias a todos, pero estoy bien. Traigo mis botas de lluvia. Si caminas sobre ese abono, te vas a hundir. Silencio, abuelo. Sé que no voy a hundirme. Lo puedo alcanzar. ¡Lo tengo! ¡Ay, no! La abuela cerdita está cubierta de abono. ¡Oh! Abuelita huele mal. Mamá cerdita llegó a recoger a Peppa y a George. Hola. Abuelo cerdito, pero me prometiste que no dejarías que los niños se ensuciaran. No, prometimos que no dejaríamos que el gorro de George se ensuciara. Y no se ensució, mami. Está totalmente limpio. Sí, ya lo veo. Lo único limpio por aquí es el nuevo gorro de George. ¡Ciencia fácil! Es hora de jugar en el aula de clases de Peppa. ¡Alto! Señor Toribio, ¿qué hace en nuestro patio de juegos? ¡Estamos cavando! El señor Toribio adora cavar. ¡Hola! ¡Papi! ¿Por qué estás aquí? Estoy trabajando con el señor Toribio. ¡Oh! Parece que el señor Toribio hace todo el trabajo. El señor Toribio solo construye el patio de juegos. Yo hago lo difícil, planearlo todo. ¡Ah! Todo lo hice con ciencia. Eso suena muy interesante, papá cerdito. ¿Lo es? ¿Le gustaría enseñarle a los niños un poco de ciencia fácil? Sería todo un placer. Comenzaremos haciendo un experimento. ¿Qué es un experimento? Es una manera de averiguar algo que no sabemos. Como, ¿cuántos niños se necesitan para levantar a la señora Gacela? ¡Uno! ¡Cien niños! ¡Diez mil! Solo están adivinando. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé, pero podemos hacer un experimento para averiguarlo. ¿Quién quiere intentar levantar a la señora Gacela? ¡Yo, yo! ¡No puedo levantarla! La señora Gacela es demasiado pesada para que solo un niño la levante. Intentemos con dos niños. ¡Levántala! ¡Es demasiado pesada! La señora Gacela es demasiado pesada para que dos niños la levanten. Intentémoslo con tres niños. ¡Hurra! Se necesitan tres niños para levantar a la señora Gacela. Acabamos de hacer ciencia fácil. ¡Fue divertido! Hagamos otro experimento. ¡Sí! Hagamos otra torre de bloques. Muy bien. Pero la torre se tambalea. ¡Oh! ¿Cómo podríamos hacer que se mueva menos? ¡Oh! Ponemos los bloques grandes abajo y los pequeños arriba. ¡Fantástico! Edmund Elefante es muy inteligente. ¿Podemos hacer más experimentos? ¡Por supuesto! ¿Quién me puede decir su juego favorito? ¡Saltar en los charcos de lodo! ¿Y qué necesitamos para hacer un charco de lodo? Tierra y agua. Tierra y agua. Los mezclamos y tendremos un charco de lodo. Peppa, ¿podrías probar el charco? ¡Este charco está muy seco! Le pondremos más agua. Por favor, salta de nuevo, Peppa. ¡Este charco es perfecto! ¡Suave y lodoso! Y hacer charcos de lodo es un poco como hacer concreto. Y el concreto es lo que usamos para hacer su nuevo patio de juego. Primero estará húmedo y suave como el lodo. Y después se secará y se endurecerá por siempre. ¡Oh! Ahora, se siente suave como una anatilla. Déjenme mostrarles. ¿Lo ven? Es muy suave. Pero, ¿quién me dice lo que pasará después? ¡El concreto se endurecerá! ¡Exacto! Se pondrá tan fuerte como una roca. Eh, papá cerdito, creo que debería salir antes de que... Permítame un momento, señor Toribio. Estoy hablando con los niños. Sí, pero... ¿Lo ven? El concreto está suave. Sigue suave. Y ahora... ¡Endureció! ¡Guau! Todo gracias a un poco de ciencia fácil. Ahora sí, señor Toribio, ¿qué me decía? Le decía que... Tiene que salir del concreto antes de que endurezca. ¡Ah! Papá cerdito está atorado. ¡No se preocupe, papá cerdito! Lo sacaremos en un dos por tres. ¿Cómo? ¡Cabaremos el patio de juegos! A papá cerdito le encanta que lo saquen del concreto. A todos les encanta que lo saquen del concreto. El carnaval. Peppa y su familia vinieron a ver el carnaval. ¡Hola! Aquí están Sucio Oveja y Molitob. ¡Hola, Peppa! ¿También vinieron a ver el carnaval? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Será increíble! ¡Habrá dragones que escupen fuego! ¡Y volarán seres mágicos! ¡Oh! Esperemos que sea muy increíble. ¿Pero qué es eso? ¿Ya comenzó? ¡No! Solo están limpiando el camino antes de que venga el carnaval. ¡Oh! Aunque suena bastante bien. Están usando escobas y cestos de basura para hacer música. El carnaval ha comenzado. Aquí viene el señor Toribio y su banda de jazz. Y después el señor Pony, el oculista. ¡Hola! ¡Miren! ¡Pedro viene en el carro! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! ¡Desearía desfilar en el carnaval! ¡Yo también, Peppa! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Guau! ¡Hay un bote navegando en el camino! Es el Capitán Perro y Dani Perro. ¡Oh, miren! Es el servicio de rescate de la señorita Liebre. ¿Dónde está la señorita Liebre? La señorita Liebre es la reina del carnaval. Pero no está haciendo nada en realidad. A diferencia de los trabajos que normalmente hace la señorita Liebre. Probablemente está muy feliz de descansar un poco. Aquí viene el señor Papas. Por favor, denle la bienvenida a su amigo... ¡El señor Papas! El señor Papas tiene un gran globo atado a la parte trasera de su auto. ¡Guau! ¡Ese debe ser el globo más grande del mundo! Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora todos juntos. ¡El señor Papas está en la ciudad! ¡Ay, no! ¡El hilo se soltó! ¡Ah! ¡Mi globo! ¡Está bien! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate. ¿Hola? ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? El señor Papas está colgando de un globo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato. Esperen. No podré rescatarlo con esta ropa. ¿Quién quiere ser la reina del carnaval mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 Aquí tienen. Creo que yo debo ser la reina porque soy muy buena dando órdenes. ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina porque soy la mejor saludando. ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien. Yo usaré la corona. Yo me sentaré en el trono. Yo usaré la capa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papas. Yo llegaré a usted desde abajo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papas. Espere. Voy por arriba. ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan. Solo me las arreglo sobre la marcha. Autopiloto encendido. Que tengan buen día. El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé. Desataré el nudo. La señorita Liebre dejará salir el aire del globo. ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! ¡Ah! 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 La señorita Liebre rescató al señor Papas. ¡Gracias! ¡Hurra! Ahora puedo volver a ser la reina del carnaval. ¡Oh! ¡Ja, ja! Creo que ya tenemos tres reinas del carnaval. Este es el mejor carnaval de todos. Peppa adora los carnavales. ¡Todos adoran los carnavales! ¡Ja, ja, ja!